Hola, el Tecnológico Nacional de México, a través de su campus Úrsulo Galván, presenta el Instituto Tecnológico de Tlapacoyan, extensión educativa del ITU. Contamos con las carreras de agronomía en sus modalidades escolarizada y mixto sabatino. Nuestra extensión Tlapacoyan cuenta con un rancho de 17 hectáreas, ubicado en la comunidad de la otra banda de este municipio, donde los alumnos realizan sus prácticas, así como el proyecto del Ixiriado, base de bástago de plátano, producción de abono orgánico, bocachi, áreas de cítricos, plátano dominico y área forestal de pilos y apensis, y actividades que permiten que los alumnos puedan desarrollar sus áreas de aprendizaje de manera práctica, combinando la teoría con la práctica y con un enfoque educativo basado en certificación de estándares de competencia nacionales e internacionales. Contamos actualmente con la especialidad en inocuidad agroalimentaria y agronegocios. Dada la importancia de las exportaciones a diversas partes del mundo de las empresas de la región, es de suma importancia que nuestros agrónomos egresados conozcan a profundidad los sistemas de certificación, así como todos los temas que se relacionan para poder producir alimentos inocuos. Así también, por el auge del emprendimiento y desarrollo empresarial, buscamos formar un semillero de emprendedores y empresarios en el campo de los agronegocios, buscando brindar las herramientas básicas de administración y marketing de pequeñas y medianas empresas, dando valor agregado a la producción primaria y de productos excedentes. Olendamos con el Estado de Puebla y los municipios de Martínez de Alatorre, Atzalan, Calacingo, donde la agricultura es la principal actividad económica. Se tienen instituciones cercanas a este tecnológico en Tlapacoyan, así como más de 40 empacadoras e industrias en cítricos y plátano, donde los alumnos pueden realizar su servicio social, residencia profesional y trabajos de peces. Estamos ubicados frente al Auditorio Municipal en Tolongación, Abasolo, Sin Número, Colonia Manuel Alberto Ferrer, en Tlapacoyan, Veracruz. No te quedes fuera. Solicita tu ficha vía digital a partir del 22 de febrero al 6 de agosto. Nuestro esfuerzo es progreso.